Música Hoy eres muy afortunado porque tengo un proyecto de carpintería que involucra utilizar madera y como necesitaba tener unos pilares bastante fuertes, tuve que utilizar este tipo de madera que en mi país, Venezuela, lo llamamos cuartones. Pero no es más que una madera de 5 x 10 x 3,60 m que yo he llevado a la medida adecuada de mi proyecto. Esta madera suele venir muy rústica porque es utilizada normalmente para la construcción, para la bañilería, para soportar los techos antes de montarlos. Pues para eso suele utilizarse esta madera y a mí me conviene para mi proyecto. Pero lo bueno de esto es que esta madera está totalmente rústica. Y hoy te voy a enseñar cómo podemos hacer para eliminar esa textura tan incómoda que son una especie de pelitos, que los que no conocen mucho de este trabajo tratan de eliminarlo a punta de lijar manualmente o con lijadora eléctrica. Y pasan una eternidad tratando de remover esa textura porque es prácticamente imposible. Lo que tienes que hacer es remover una delgada capa de la madera y esto se hace anteriormente con esta herramienta que es el cepillo manual, que es una hojilla que te va a permitir remover poco a poco la primera capa de esa madera eliminando esa textura incómoda. Pero como aquí en Carpintería Creativa Moderna hablamos de las nuevas herramientas que evitan que tengamos que ser súper fuertes para poder trabajar en esto, pues hoy te voy a enseñar a utilizar la cepilladora eléctrica. Yo estoy utilizando una de una marca que a mí me ha salido muy buena, pero te voy a dejar en la caja de descripciones las que yo considero las variantes de diferentes marcas que te pueden ayudar para tus trabajos. Recuerda que este video no busca sustituir el que te leas el manual de la herramienta que adquieras. Eso es muy importante porque muchas características que a veces no tomamos en cuenta están escritas en ese manual. En todas estas cepilladoras eléctricas vas a ver muchos interruptores y botones que son comunes a todas ellas. Por eso vamos a fijarnos en lo que tiene mi cepilladora y las vas a ir comparando con la que tienes tú o con la que piensas adquirir porque funcionan prácticamente igual. Lo primero que nos interesa saber es más o menos cómo trabaja nuestra cepilladora, que es una herramienta que con la rotación tiene una gran cuchilla que es como una especie de broca de fresadora, pero muy ancha, que nos va a permitir remover una capa de material. Esta broca suele tener una indicación en nuestra herramienta de hacia dónde gira, que aquí lo tenemos acá, que simplemente nos está indicando que en el movimiento de avance vamos a ir removiendo material. Lo primero que nos interesa saber es qué tanto material estamos removiendo y esto dónde lo podemos ajustar. Aquí en este interruptor delantero, que en el caso de mi herramienta está en milímetros. Aquí nos va a decir diversos números que son la profundidad que estamos removiendo de material. Esto lo giramos y vamos produciendo que esta bandeja cambie de altura. Quiere decir que mientras más arriba esté, estamos logrando una diferencia entre la primera parte y el corte de nuestra hojilla. Eso va a permitir ajustar una profundidad de remoción del material que estamos trabajando. Otra característica interesante son estos dos botones que vemos a cada lado de lo que es el mango de sujeción, que son los que liberan el gatillo para que nuestra fresadora empiece a girar, o nuestro cepillo eléctrico. Pero como ya te dije, funciona muy similar a la remoción que obtienes con una fresadora. Además podemos ver por acá que tenemos un mango que nos permite un agarre firme para pasar bien sujeta a nuestra herramienta con las dos manos, que eso es muy importante. Evita dentro de lo posible manejarla con una sola mano, porque a la hora que te encuentres dentro de la madera que estás trabajando una superficie un poco más dura, puede patearte, porque no vas a tener la fuerza para contrarrestar la rotación que produce tu herramienta. Aquí tenemos, por ejemplo, en mi herramienta, otras características de ella, pero pueden ser muy similares a la tuya. Que es este gatillito que vemos acá, que lo que evita es que si nuestra herramienta todavía está girando y la colocamos sobre nuestra mesa de trabajo, se produzca una especie de patada o que siga girando nuestra fresadora y se ruede nuestra herramienta. Vamos a ver otros accesorios que trae mi herramienta, pero que es probable que la tuya tenga otros muy similares. Mi cepilladora eléctrica de marca Skill te trae dos accesorios adicionales. Uno es una bolsa para guardar el acerrín que va a salir por este conducto que ves acá, que igualmente puedes conectarlo directamente a una aspiradora. Esto te va a evitar que ensucies todo el taller, pero la bolsita te va a servir si no tienes esa maravillosa aspiradora para ir desechando ese pequeño acerrín que vas produciendo. Normalmente más que acerrín producimos viruta, que es ese acerrín grueso que tanto quiere todo el mundo para veces algunas manualidades. Así que puedes guardar ese acerrín y de repente te sirve hasta para venderlo. Bueno, igualmente tenemos este tope que nos permite, igual que en una sierra circular, lograr que hagamos fresados en paralelo. Bueno, algo así vamos a tener en lo que vas a ver ahorita, que la vamos a instalar en nuestra herramienta. Una vez que ajustamos la regla tope a nuestro cepillador eléctrica, vamos a colocarla de esta forma para que entendamos el cómo con esta mariposilla tenemos una movilidad de este tope que nos va a permitir exponer totalmente la cuchilla o ir ajustando el ancho que realmente vamos a remover del material. Aquí tenemos una regla que nos permite saber con una medida exacta cuál es el ancho que estamos permitiendo remover a nuestra cepilladora. Ahora vamos a trabajar para que veamos cómo funciona esta cepilladora removiendo material en una tabla de pino. Como siempre, cuando vas a trabajar con una herramienta de poder o una herramienta eléctrica, debes fijar muy bien a tu mesón de trabajo la pieza que vas a trabajar. En mi caso voy a utilizar estos listones sujetos con tornillos a mi mesón de trabajo, que me permitirán evitar que cuando esté pasando mi herramienta, ella va a tender con la cuchilla a empujar la pieza hacia allá y yo debo evitar este movimiento fijándola a mi mesón de trabajo. A la hora de trabajar con una cepilladora eléctrica, tienes que saber que vas a producir muchísimo polvillo y muchísima viruta que puede no solamente volar a tus ojos, sino también vas a estar tragándotela en la respiración mientras estés trabajando con tu herramienta. Así que te recomiendo utilizar tapa oídos porque produce muchísimo ruido agudo, vas a producir también mucho acerrín, que te vas a colocar una boquilla o una mascarilla para evitar que la estés respirando y vas a proteger tus ojos con unos lentes especiales o utilizando una careta como yo, si utilizas lentes de montura. Tienes que saber que el pase que vamos a hacer con nuestra herramienta debe ser un pase continuo de lado a lado. ¿Por qué esto no va a estar pasando poquito a poquito? Para evitar que no nos quede pareja o no nos quede continuo el pase de nuestra herramienta y estemos removiendo más en un lado que en otro. Vamos a tratar de que la remoción plana la hagamos continua y de lado a lado. Ahora, además de darle like a este video, me puedes invitar un koji y tu aporte será muy importante para mejorar este canal. Vamos a hacer tope con nuestra guía en esta cara de la madera para lograr un cepillado perpendicular en esta cara. Apoyamos esta parte del tope de esta manera y haremos el barrido. Luego de utilizar nuestra herramienta en la capa superior y haber removido una capa delgada de la madera que nos evita que haya una viruta, veremos la diferencia que hay con respecto a esta cara en la que puedes ver que está muy rugosa porque todavía no ha sido trabajada. Prácticamente esta cara con pasar un par de manos de lija nos quedará pulida para cualquier mueble. Los vértices de la madera pueden ser muy peligrosos para cortarnos y a veces los eliminamos o los matamos utilizando una lija manual o una lijadora eléctrica. Pero el cepillo tiene una característica muy especial para estas situaciones que es esta ranura que puedes ver acá que nos permite que la hoja de corte haga un barrido en 45 grados. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a apoyar esta ranura y pasar nuestro cepillo. De esta manera vas a lograr matar de manera plana el borde cortante de tu madera. Y ahora te voy a dar un secreto de los carpinteros. Se trata de la técnica de barrido en X que no es ningún misterio extraño pero es muy útil porque muchísimas veces vas a tener que hacer barridos que sean más anchos que la bandeja o la cuchilla de corte de tu cepillo manual. ¿En qué consiste la técnica X? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer barridos en vez de en la dirección de la beta como lo hemos hecho cuando es menos ancha la madera que vamos a cepillar vamos a hacerlo en diagonal. Primero de esta manera y después la haremos de esta forma. ¿Para qué hacemos eso? Para evitar que si barremos de manera plana y continua pueden quedarnos una especie de surco que sean producidos por el desnivel cuando cepillamos de un lado y luego del otro que son esas pequeñas líneas que podríamos matar con una lijadora de banda si no nos importa tanto pero es mucho más prolijo o más limpio el acabado si lo hacemos con la técnica X. Y el dato final muy importante que no te dice todo el mundo pero que si lo encuentras aquí en tu canal favorito de carpintería es que vas a ir disminuyendo la profundidad con la que estás atacando con tu cepillo para las últimas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la primera pasada estás removiendo mucho material dígase 0.5 milímetros según vayas haciendo más pasadas para lograr un acabado mucho más pulido vas a ir disminuyendo esa profundidad te vas a 0.2 milímetros o al 0.1 según tu marca de cepillo puede variar esto algunos que son simplemente como un tornillo lo que vas a tener que ir moviendo a ojo el que vaya quedando más plano para la última pasada esto es muy importante para que al final cuando vayas a lijar te quede un acabado perfecto en tu madera espero que te haya gustado mi recomendación del día de hoy porque una cepilladora eléctrica te mejorará como carpintero porque tus trabajos tendrán una mejor calidad recuerda que mi canal carpintería creativa moderna por Domingo Freire solo está esperando que a todos los videos tú le des un like los compartas y me dejes tus comentarios y sin más que decir por hoy nos vemos en el próximo video ajá ¿para dónde estás yendo? si este es el mejor canal de carpintería creado especialmente para ti no te me separes del canal porque aquí te dejo un par de sugerencias que seguro te van a servir para aprender mucho más de carpintería no te veo nada no te veras nada no либо no así no y y no